esa es la que estaba vacilando con mi mentira ahora si soy un enano grabando con el barbarín el bárbaro se vuelve a medellín toquen muchachos mi amor toquen la cajita con esta se la van a completar un rano de fruta mi amor montala muchachos vente sácala no 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 va a partir la puerta hermano que pasa que pasa que pasa que sale adentro así como esta en mi casa y yo con mi mujer quien mas te va a salir un momento tu primero de donde apareciste que tu eres de donde apareciste tu que vienes con que huye a mi casa con estas noches perros a los muchachos no les falta respeto no es que esto no tiene ni afinacion el otro con el del pelo ese haganme el favor y respete y la quince de aqui me dan la cabeza ay vale crees que va a ser mas grosero que yo pero espera tu 24 toque muchachos toque muchachos hey sácala javi que quieres problemas javi yo no quiero problemas si no que tu sales adentro primero que todo no me esta gritando y pues la suave bájale dos bájale dos de que mi amor salio muchachos toque mi amor mi amor mi amor esa es la que esta vacilando con mi amor esa es la que esta vacilando con mi amor esa es mentira eso es mentira ahora si soy un herano no me grites yo no te estoy gritando a ti no me lo grites yo no te conoco vete aqui que me esta fumando eso es mentira vete aqui vete aqui yo no me voy a irme yo a ti no te conoco vete 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 los muchachos no me lo trates asi yo no te conozco mi amor detras un ramo de flores yo no te conoco ahora si no me conoces yo a ti nunca en mi vida te habia visto nunca me has visto recieme las flores espérate vete de aqui vete de aqui vete de aqui vete de aqui yo a ti no te conoco nunca en mi vida te habia visto como se llama ella yo es que ella sale en el facebook como chile y que chica bonita vete de aqui explica tu ahora mismo quien es el bali que te viene a traves no lo trateas asi no lo trateas vete de aqui vete de aqui te voy a hablar te claro una vez vete de ese viaje entra 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 el viaje de que el viaje de que peleo y gano vamos a hablar vamo a hablar vamo a hablar yo soy una publicidad lista vete de aqui vete de aqui vete de aqui te la trajeron de Australia vete vete entra entra vete 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 te has causado un problema con mi marido vete de aqui vete de aqui evite un problema si tu no lo conoces porque esta en mi explicacion paixano vamos a evitare un problema tu tambien vete de aqui vete de aqui vete de aqui manito espérate evita tu problema conmigo vete 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 en la fila За da es vete vete en la fila oh ella yo me voy a todo bien yo me voy yo me llevo mi música cierra tu puerta cierra la puerta cierra la puerta todo bien siéntate papi que no te preocupes que estamos en confianza nosotros podemos hacer esto porque aquí es parte del mundo y el bárbaro se fue a Medellín así que toque yo soy el boli ay 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 con la sala con la sala ya 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 todo bien todo bien ahora todo bien ay 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 comale esa vaina que parte esa gota y que parte esa guía ay ya mi hermano todo bien mi hermano ay te estás cayendo ay 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 por tu culpa vamos amor paralo paralo ahí cortalo cortalo ando con el barbarín el barbaro se vuelve a ir esta casi me estrello y y y y y y y y